Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, pensé pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, tura, tura Me gusta cómo vuelves de ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueves de ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan las calles Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Me pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Se cae el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Queda, tura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira como brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo, pon aquí Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el toque Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el toque Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el toque Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, yeah, yeah, yeah Retumbando la bocina de seguro Tira de dar y taki y el disco duro Ulvi Rome, que pa' esta liga no se soma Tura, 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 tura Pégate, double, bye cor, tura, 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 tura Thank you everyone